¿Qué tal amigos? Les saluda Jairo Agudelo Zapata, investigador musical. Quiero invitarlos para este jueves a las 3 de la tarde por el canal CNC de Medellín, donde estaré con Hernán Cárdenas Correa del programa Huellas, llevándole a ustedes una breve semblanza de la vida artística de Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel.